En el año 2012, The Birras Terror editan, desde la mazmorra, un tributo a la banda de música mazmorra, y yo me pregunto, ¿quién o qué es mazmorra? Mazmorra, nacimiento, muerte y resurrección de un mito. Al inicio de mis investigaciones, en contra de lo que el nombre de origen español, mazmorra, me hacía pensar, solo encuentro referencias en inglés. Todo apunta al Londres de la década de los 70, y decido trasladarme ahí para continuar mis investigaciones. Un buen amigo me pone en contacto con una figura clave del rock londinense en esos años, Tommy Johnny, guitarrista de Black Sabbath. Compartimos cenar una vez con ellos, en Newcastle, y me acuerdo perfectamente porque eran difíciles de olvidar, se hicieron muy famosos antes incluso de que sacara disco. Le vi una vez en el concierto Londres, y yo aún no ni siquiera había cogido una guitarra, pero cuando le vi, supe que era lo que quería hacer. No dejaban indiferente a nadie, parecía traerle todo aquello de la sociedad rechazada, y eso. Muchas veces solo era una pose, o simples rumores. Pero nosotros parecíamos mojistas de la carilla azulado. No entendía muy bien qué rollo llevaban al veste. De hecho, aún no lo entiendo, pero no podría dejar de mirarlo. Era pura provocación. Sin duda, la estética oscura de The Cube fue heredada de mazmorra. Ahora, musicalmente no tenemos mucho en común, pero eran dos almas atormentadas. Musicalmente hablando era pécimo, pero creo que eso era lo de menos. Sacaron solo un disco, con el mismo nombre, mazmorra. Creo que sigue estando en el todo de las quemas ultracatólicas. Algo muy peculiar, aún hoy en día, para una banda de rock, es que no llevan batería. No había ningún batería, por lo menos real. Ponían un muñeco con maquetas sentado delante de una batería de juguete. Al estar las baterías en cinta, aprovechaban y metían sonidos de ambiente, y introducían samples, como voces diciendo insensateces. Por recomendación de gran parte de los entrevistados, me dirijo a Los Ángeles para hablar con Lenny, líder de la banda Motorhead. Según ellos, Lenny compartió muchas veces escenario con mazmorra en su gira americana de 1971. Unos hijos de puta divertidísimos. Compartí escenario con ellos en varios de sus conciertos en USA. Ellos estaban de gira con Hawking. Aunque se separarían muy poco después, se llevaban estupendamente, y era muy divertido beber con ellos. Por lo mismo, terminaban sus conciertos poniendo una canción de otro grupo, y le daban la vuelta a los instrumentos y hacían como que tocaban. Sin lugar a dudas, eran los más duros. Y le ponían más cojones que la mayoría de las bandas que he visto. Su estética, sobre todo la de calzoncillo amarillo, me marcó mucho, chaval. Todo ese rollo de las caretas, la máscara, la pintura, era alucinante. Nadie lo hacía por aquel entonces. La primera vez que vi su disco, aluciné. No daba crédito. Parceladísimo para aquel entonces. Hace unos años encontré una grabación que les hice, y resulta que la música que les introducía era clavada al tema principal de Gremlin. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Cantaban en español. Una vez le pedí a uno de ellos que me tradujese una de sus letras al inglés, ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si llega a entenderse lo que decía, no les hubieran dejado tocar en ningún sitio. Llegan a cantar en inglés y no en español, ellos ocuparían el puesto de, no sé, pintor en la historia. Si no llegara a separarse, hubieran sido ellos los encargados de dar la cara ante el par en Musi Resource Center y no yo. Ellos son los padres del Pong Rock. Me inspiré en el muñeco que decían, era su baterista para crear a Gizmo. Más de 10 años después, llegaban a las pruebas de sonido, montaban la batería de juguete, plantaban el muñeco y colocaban el magnetofón en su cinta. El ingeniero del sonido les decía, ¿dónde está el baterista? Y ellos, con tal la calma del mundo, le daban un cable y decían, aquí dentro. Los ingenieros solían tardar un buen rato en darse cuenta de que no era broma. Nadie sabe con seguridad que fue de manchurrón marrón y de calzoncillo amarillo. No se sabe ni siquiera si siguen con vida. Y hay una gran variedad de teorías sobre sus destinos. Lo único seguro es que disolvieron la banda y que cada uno tiró por su lado. Su discográfica, Sheep Attack Records, que habló poco después de su disolución. Lamentablemente, la mayoría de sus grabaciones y los masters se han perdido. Me dijeron que volvió a España a luchar contra la dictadura franquista. Fue apresado y murió en prisión. Entró en esta y participó en el atestado contra Carrero Blanco, en 1973. Luchó contra el régimen franquista, fue apresado y, según cuentan, después participó en la transición española. Incluso formó parte del gobierno de Adolfo Suárez. A mí me dijeron que se instaló en Los Ángeles como productor de heavy metal. Y yo vi que fue propulso del trans metal a finales de los 70 y principios de los 80. Según he oído, se fue a novedad a finales de los 80 y fue el germen de la radicalización de la banda de Black Metal. Creo que fue el instigador de la quema de iglesias de principios de los 90 en Noruega. ¡Qué va! Yo tengo entendido que viajó a Italia para producir un disco de Rafaela Carrá. Tuvo un romance con ella que acabó de manera desastrosa. Estoy con los integrantes de la formación punk de Birras Terror. Mazmorra vuelven a estar de actualidad por el disco homenaje que esta banda madrileña ha lanzado al mercado. Quiero que ellos mismos me expliquen qué es para ellos mazmorra y por qué les han decidido homenajear. Mazmorra es una referencia musical oscura para el público español. ¿Cómo explicarían en tres palabras lo que es mazmorra? Sangre y semen. Los putos amos. Maz-mo-ra. Pese a la influencia decisiva que tuvieron mazmorra, hoy están olvidados. ¿Creen que alguien ha intentado echar tierra sobre esta banda? Yo creo que ellos mismos se mataron y enterraron. La tierra la echaron ellos. Claro que sí, si no, ¿quién iba a acabar con ellas? ¿Cómo conocieron a mazmorra? De pedo. Saliendo de un garito robé una chaqueta y había una cinta de casete en el bolsillo. La oí, me flipó y luego la perdí. Yo no los conozco. Mazmorra eran un dúo más un peluche. ¿Con quién se siente más identificado usted? ¿Con calzoncillo amarillo, con manchurrón marrón o con el peluche? Cuando termino de mear y me cae las últimas gotillas, con calzoncillo amarillo. Yo creo que más bien con Braga lo orienta. Cuando me tiro un pedo pintor, con manchurrón marrón. Con manchurrón marrón. Era... Mi mentor, era el que llenaba de mierda el mundo. Y con el peluche cuando estoy de M. ¿Creen que si hubieran cantado en inglés hubieran tenido más éxito o que hubieran tenido problemas legales serios? Bueno, si cantasen su ágil, sería lo mismo. Hombre, serios puede. Yo creo que hubieran... No nos hubieran permitido tocar en muchos sitios. ¿Es este disco desde la mazmorra más un homenaje a mazmorra o un ajuste de cuentas contra el público? Creo que cada concierto es un ajuste de cuentas contra el público. Por lo menos eso es lo que esperamos. Es algo que nos apetecía hacer y punto pelota. ¿Temen que este material que ahora ve de la luz en España, versionado por ustedes, sufre algún tipo de censura? La censura me la suda. Espero que sí. ¿De qué vais? Si hay libertad de expresión, hay libertad de todo. Si no sufre censura, es o que lo hemos hecho como el puto culo o que no ha tenido la repercusión mediática que se merece. O sea, es en plan, no me jodáis censuras y pollas. ¡Mierdas! ¿Qué opinan del panorama musical español actual? Apesta, pis. Apesta. Apesta por todos los cuatro costados. No lo escucho. La escena alternativa española, punk, rock, parece estar floja. ¿Qué le está faltando? ¿Por qué no hay un relevo generacional? Es que habría que diferenciar entre industria y panorama musical o cultural. Creo que el panorama cultural está muy bien. Cada vez más gente hace música y cada vez hay más gente haciendo el macarro en los escenarios. Pero la industria es una puta mierda. Esta no me sale del coño contestártela. Es falsa. Es en plan... ¡Cago en Dios! ¡Es falsa! ¡No tenéis cojones, hijos de puta! Sigue, puto, gilipollas. ¿Creen que la crisis económica es un buen caldo de cultivo para el rock? ¿Crisis? ¿Qué crisis? Hostia, ahora que lo pienso es verdad que ya no nos ponen gominolas en los camerinos, pero no sabía yo que será por la crisis. Hombre, el rock es una... Es una música de protesta. Me parece puta madre. La crisis económica. Pero la gente no tiene dinero para conciertos ni discos. Te vuelvo a decir que eso forma parte de la industria. La gente tiene ganas y tiene los medios medianamente para hacer las cosas y las va a seguir haciendo. Hombre, pues nuestros discos se pueden bajar. ¡Debirrastrar.com! Tú eres libre de bajarte... o no bajarte nada. Sigue siendo el mensaje de Mazmorra, una banda de hace más de 30 años, válido para los tiempos actuales. La gran mayoría de los mensajes de la banda de rock de toda la vida siguen estando vigentes. Las cosas han cambiado poco o nada. Pero vamos, respecto al mensaje de Mazmorra, yo creo que más que un mensaje era una actitud ante la vida y... y eso sigue vigente. El mensaje es perfecto. No lo era entonces, no creo que lo sea ahora. ¿Y cuál creen que es, en pocas palabras, el mensaje de Mazmorra? ¿Qué podemos aprender de ellos? Si es que se puede aprender algo, claro. Se puede aprender una cosa importantísima, que es hacer lo que te salga de los huevos. Si te apetece hacer algo, hazlo y punto. Es... ¡Esto! Que la respuesta está en el alcohol. ¡Azmorra! Quiero apartar las moscas e impregnarme de tu dolor. Quiero laverte en la babosa y beber tu menstruación. Mi gusano ya salida va a entrar en tu marguera. Por detrás y sin llevar, que es como tú lo esperas. Cuando muera iré al infierno. Ya lo tengo decidido. Pues yo sé que tú allí irás. Después de acabar conmigo. Eres una guarra, te gusta escucharlo. Yo soy un cerdo y voy a demostrarlo. Vagina, cochina. Tienes la mente enferma. Por eso enfermo yo. Para ti todo mi enferma. Vagina, cochina. Tienes la mente enferma. Por eso enfermo yo. Para ti todo mi enferma. Vagina, cochina. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.